Cargamos en este preciso momento y descubrimos... ¡Suscríbete y activa la campanita! Y nos fuimos pa' el Chewbacana A gastar lo que no es la Habana Bellaqueamos toda la semana Y la baby se motiva haciéndolo Ella es atractiva prendiéndolo Sabe que está buena y me tiene shock Me tiene esa piba frayando amor Frayando amor y haciéndolo Ella es atractiva prendiéndolo Sabe que está buena y me tiene shock Me tiene esa piba frayando amor Frayando amor Esa foto le saqué de screenshot Esa foto que mandaste hoy Tentándome esa paza Matándome esa paza Te he pasado de la razón mami Ese culo sí que tiene fama Me lo muevo hasta por la mañana Solo quiere prender marihuana Y vestirse de primera dama El oscuro se viene conmigo Fanatica en mi voz Lo muevo es fenomenal Nunca lo quiere parar No compite cuando le tiran a toda la tira pa' atrás Todo le queda genial Todo le lo señal Y eso es lo que me motiva haciéndolo Después vamos al party del vacilón Ya pide botella a Don Periñol A mi ya lo sabe yo estoy pa' vos Yo estoy pa' vos Yo estoy pa' vos Y haciéndolo Ella es atractiva prendiéndolo Sabe que está buena y me tiene shock Me tiene esa piba flashando amor Flashando amor A esa foto le saqué screenshot Esa foto que mandaste hoy Tentándome esa paza Matándome esa paza Te he pasado de la razón mami Ese culo sí que tiene fama Me lo muevo hasta por la mañana Solo quiere prender marihuana Y vestirse de primera dama Me lo muevo a esa foto le saqué screenshot Esa foto que mandaste hoy Tentándome esa paza Matándome esa paza Te he pasado de la razón mami Ese culo sí que tiene fama Tentándome esa paza Mira, adiós Cochín Y pase de primera dama Dime Tentándome esa paza ¡Suscríbete al canal! Si yo ya sé, si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné y me fallaste Y si quieres vete my girl Si yo ya sé, si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné y me fallaste Ahora yo no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajo Cine por Madrid Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento Por todo lo malo que pasa contigo Me pido perdón a mí mismo Por todo ese tiempo perdido Te gustó jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el coniago me acabo en cupío Y ahora vas a ver mi cara por todo el lado Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres vete my girl Si yo ya sé, si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más El amor por la marihuana Culo de putero Reloje cubana Feria en la mañana Disca por semana Más fama Más drama Más puta Me llaman y Ahora que yo coroné Bebé tú quieres volver Pero no te sale bien Bien Eso no te sale bien Bien Ey Que te quiere que ahora estás sola No te vuelvo a buscar Más Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me voy a llamar Ahora vas a ver mi cara por todo el lado Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado No me voy a llamar Ahora vas a ver mi cara Ahora va a querer volver a estar a mi lado Concentrado Ahora te tengo loca Y si quieres ver a mi cara Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh Que fui el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres ver a mi cara Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste José y Álvaro utilizan E-Toro para invertir en los mercados financieros José investiga oportunidades Las estrellas siempre andan juntas Bebé Ella es pura seducción Me encanta cuando mueve su cuerpo Así fue que entramos en calor Y nos matamos a fuego lento Tu forma de hacérmelo me vuelve loco Se desnuda cuando yo la toco Al marido no lo respeta A tu ahora quiere que le meta Ella sola se fuma una seta Tu forma de hacérmelo me vuelve loco Se desnuda, aprieta y yo me expoco Al marido no lo respeta A tu ahora quiere que le meta Ella sola se fuma una seta De cómo enterar De cómo enterar De cómo enterar